Hoy camino en la vida Cabalgando sin rumbo y sin dirección Me atormentan los celos Se me llenan los ojos de tu traición Me atormentan los celos Se me llenan los ojos de tu traición Te imagino que estás con él Acostada en mi lecho y dando amor Tú sabes que no lloro No me salen las lágrimas por ti Tú sabes que no lloro No me salen las lágrimas por ti Yo también soy como tú Que no lloras, no perdonas Ya no tengo sentimientos Por ti, mi amor Por ti, mi amor Ya no quiero estar así Porque siento muy adentro Que voy a volverme loco Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Yo también soy como tú Tú que no lloras, no perdonas Ya no tengo sentimientos Por tu amor Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Yo también soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así